Está la línea 165, se puede llamar y denunciar. La policía está presentando medidas de protección y sensibilizando a toda la población, entregando a los comerciantes volantes con pautas de prevención y diciéndoles que acudan al GAULA por cualquier llamada extorsiva que reciban. Las campañas tienen como objetivo prevenir a la ciudadanía en cuanto a temas de extorsión, también estamos con prevención y educación de parte de la Policía Nacional, estamos con Tránsito y Transporte y Policía Fiscalía Adonera, básicamente son temas de prevención para advertir a la gente sobre los posibles riesgos que pueden tener al momento de enfrentarse a la delincuencia. El objetivo es que la comunidad entienda que los delincuentes cuando realizan una extorsión se aprovechan del medio e intimidan a sus víctimas, por eso se recomienda el autocontrol y acudir al GAULA para que allí reciban la asesoría y trabajo para lograr la captura de los delincuentes. Exactamente, la mayoría de casos que son denunciados para el GAULA en temas de extorsión o de secuestro siempre, siempre se da un resultado positivo, ahí se tiene la estadística para temas de confiabilidad también de parte de las personas que tengan su temor, allá pueden ir a la estación y allá se les brindará toda la información. Según las autoridades, la mayoría de extorsiones la realiza la delincuencia común, quienes se identifican como cabecillas de bandas criminales para buscar la forma de intimidar y poder convencer a las víctimas.